Estoy atropado En un sueño, un sueño muy raro Ando volando Y no es por la hierba de antaño No sé dónde ando Pero me siento seguro, extraño Me siento bien Porque aquí no existe ni un ser Que me haga daño A la vez no quiero despertar Quiero andar volando Lejos, lejos de la realidad Y no quiero bajar He dañado el corazón En mi pecho apretado Las mujeres ya no aman Solo buscar la lana Prefiero andar marivado Y no bajar del colado Sombras extrañas Que me piden que me vaya